Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie sobre imperios antiguos, esta vez para hablar sobre la segunda guerra médica. Luego de la muerte de Darío, como lo vimos en el video anterior, su hijo Jerjes preparó un enorme ejército que ascendió a 100.000 hombres, una flota de 1.200 barcos y 300 transportes. En la primavera del año 480 a.C., Jerjes salió de Sardes, cruzó el estrecho de los Dardanelos y se dirigió a Grecia a lo largo del litoral. En este recorrido muchas ciudades se sometieron. Otras, encabezadas por Atenas y Esparta, enviaron delegados a un congreso reunido en Corinto y decidieron establecer la resistencia. Ante el peligro, Atenas y Esparta se prestaron a la defensa del territorio. 300 espartanos y unos pocos griegos se apostaron en el paso de las Termópilas, al mando del rey espartano Leonidas. Leonidas y su ejército contuvieron las tropas persas durante tres días hasta que un traidor espartano les enseñó a los enemigos un paso en las montañas que les permitía sorprender a los defensores y aniquilarlos completamente. Los atenienses se refugiaron en las flotas y los persas incendiaron la ciudad, pero una de las flotas, al mando de Temístocles, se situó en Salamina y en una afortunada maniobra dentro del estrecho y con el viento a su favor logró destruir muchos de los barcos persas. Con esta derrota naval, los persas perdieron la comunicación con Asia. Jerjes se retiró y dejó como jefe a Madonio, quien permaneció en Grecia siendo una amenaza para todas las ciudades griegas. Los espartanos, celosos de los triunfos de los atenienses, se rehusaron a prestarle ayuda, pero posteriormente convencidos del peligro, les enviaron a 5.000 soldados comandados por Aristides, quienes derrotaron completamente a los persas en el año 479 a.C. Ese mismo día, la flota ateniense vencía en forma definitiva a la flota persa en Micala. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Suscríbete si te gustó, comparte y dale like para más contenido. En el próximo video veremos la Tercera Guerra Médica. Hasta la semana que viene.